Se han lanzado nuevas actualizaciones para Windows 10 21 H2 Insider, Firefox ya disponible en la Microsoft Store de Windows 11, fin del soporte para Windows 10 versión 2004 y se anuncia que ya se pueden probar aplicaciones de Android en Windows 11. Llega a la vista previa con 50 aplicaciones, así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información nuevamente de noticias. Ya lo sé, muchísimos videos de noticias últimamente, pero es lo que hay. Necesito informarles precisamente lo que está ocurriendo al momento. Así es que vámonos de grano porque Microsoft lanzó dos builds, tanto para Windows 10 21 H2 y también la rama 21 H1. Todo esto para el canal Insider. Quiero destacar que obviamente no voy a enmarcar todas las mejoras en cuanto a estas compilaciones porque son meramente puras correcciones, solución a problemas. Así es que como he dicho, esto es para los del canal Insider. Will 190 43.1319, con ello demasiadas correcciones a errores. Así es que estamos a la espera pronto de poder recibir Windows 10 21 H2 prácticamente para el público en general, pero esto seguramente será hasta principios de noviembre. De momento ya se tienen las compilaciones para los del canal Insider. Por otra parte, Mozilla Firefox ya está disponible en la Microsoft Store de Windows 11. Sí, el mayor acierto que ha tenido Microsoft con la nueva tienda ha sido poder ya eliminar toda clase de restricciones y ahora estamos viendo cómo Firefox llega a la Microsoft Store sin ninguna clase de dificultad. Así es que ya se puede obtener. Y aunque esto no ayude a los usuarios avanzados, los usuarios menos capacitados pueden disfrutar de una mayor seguridad y menos riesgos a descargarla desde la tienda. Por otra parte, el día de ayer, 19 de octubre, se dio el recordatorio de fin de servicio como el 14 de diciembre de 2021 para que todas las ediciones de Windows 10 versión 2004 o 20 H1 pues marquen el fin. El fin del servicio después de esta fecha, todos los dispositivos que ejecuten esas ediciones 2004 o 20 H1 pues ya no van a recibir actualizaciones mensuales de seguridad y de calidad. Así es que es lo que destacan ahí en la cuenta oficial de Windows Update vía Twitter. Y sin duda, vámonos sin duda con lo más emocionante, con lo más desplayado. Y es que ya se pueden probar aplicaciones de Android en Windows 11. Microsoft ya está lanzando una vista previa justamente el día de hoy cuando estoy grabando este video. 20 de octubre para los probadores, ojo, del canal Beta, no para los del canal Dead. Y hay alrededor de 50 aplicaciones disponibles ya para probar. Vamos a desglosar todo esto poco a poco porque, como he dicho, Microsoft ahora te permitirá probar aplicaciones de Android en Windows 11. Es que sin duda ya le he venido dando cobertura a todo esto de que Microsoft está trabajando en la implementación de aplicaciones de Android ahí en Windows 11 y ya justamente una versión preliminar de su sistema de Android en Windows 11. Está completamente disponible para los del canal Beta. Sí, brindando acceso a las aplicaciones de Amazon, App Store, los probadores con procesadores Intel, AMD y Qualcomm pueden probar aplicaciones de Android en Windows 11. Las aplicaciones se pueden cargar a través de la Microsoft Store. Se enumeran una variedad de aplicaciones. Luego apuntan hacia Amazon App Store para cargar e instalar. Las aplicaciones de Android pueden ejecutarse junto con otras aplicaciones de Windows. Y también están integradas lo que es el Altad y la vista de tareas y pueden anclarlas al menú de inicio o a la propia barra de tareas. Ahora bien, quiero sacar ya de antemano lo siguiente. Porque esta implementación es, como he dicho, prácticamente para los que forman parte del canal Beta y no para los del canal Dead. Y hay que sacar que esto está llegando de primera mano para los usuarios de Estados Unidos. Así es que esto no es tan emocionante en esa parte, pero mira, ya está empezando a llegar. Bueno, con ello, como ya sabemos, Microsoft se ha asociado con Amazon y de momento ha seleccionado 50 aplicaciones. Es la versión preliminar para que los Insider, los Beta, ya la pueden empezar a estar probando. Estos incluyen juegos móviles como Lord Mobile, Journey, Coin Master y bueno, también hay aplicaciones de lectura como Kindle y aplicaciones para niños como Lego Duplo, Word y bueno, Khan Academy Kids. Es una pequeña selección de las más de 3 millones de aplicaciones disponibles en el Play Store, incluso las más de 600 mil en App Store de Amazon. No está claro cuántas aplicaciones de Android estarán disponibles una vez que esta función se lance ampliamente para Windows 11. Pero bueno, Microsoft ha creado un subsistema en Windows 11 para permitir la compatibilidad con aplicaciones de Android. Incluye el kernel de Linux y un sistema operativo de Android basado en Android Open Source Project versión 11. El subsistema se ejecuta en una máquina virtual Hyper-V con el subsistema de Windows para Linux. Microsoft dice el equipo de aplicaciones de Android de Microsoft, ahí que entienden cómo mapear el tiempo de ejecución y las APIs de las aplicaciones, el entorno de la capa gráfica de Windows, los buffers de memoria, los modos de entrada, los dispositivos físicos y virtuales y los sensores. Y es por ello que este subsistema es compatible con los chips AMD, Intel, Qualcomm y Microsoft se ha asociado con Intel para permitir que las aplicaciones solo para ARM se ejecuten en dispositivos con AMD e Intel. Microsoft solo habilita las aplicaciones de Android, como dicho, en el canal beta de Windows 11 el día de hoy y la compañía dice que planea llevar la vista previa también a los que formen parte del canal DEV en un futuro. Si tu PC con Windows 11 está configurada, ojo, con el canal beta y con la región de Estados Unidos, pues déjame decirte que ya, pues también requieres una cuenta de Amazon con sede en Estados Unidos para acceder a Amazon App Store y poder correr las aplicaciones de Android, esta 50 ahí en Windows 11. Y a destacar que también hay debate porque aquí nos comenta Tom Warden que las aplicaciones de Android en Windows 11 aún no están activadas a pesar de las publicaciones de blog de Microsoft. Enlace muy pronto, esto no está totalmente pues activado ahí, así es que de qué se trata todo esto. Sin duda, por ejemplo, acá AlbaCore también nos lo destaca. Lo mismo donde dice por qué no esperas a publicar el anuncio si aún no tienes los recursos necesarios para poder correr ahí aplicaciones de Android ahí en Windows 11. Aquí te destacan todo, pero muy pronto, muy pronto estarán ahí compartiendo este enlace con lo referente a Android ahí en Windows 11. Así es que tremendo debate porque no está todo completamente ya listo. Y como he dicho, prácticamente ya han destacado esto en el blog de Windows, presentación de aplicaciones de Android en Windows 11 para los de Windows Insider. Ahí te destacan, Windows es una plataforma para creadores, experimenta las aplicaciones de Android en Windows por primera vez. Prácticamente te destacan cómo poder disfrutar de todo esto y también hablando acerca de las 50 aplicaciones que han incluido. Así es que de momento es lo que se está destacando. Habría que esperar, pues yo creo que un par de meses para que ya esto esté disponible para toda Latinoamérica. Y también puedes esperar un poco más para que ya esté disponible en Windows 11 la versión oficial, la que tenemos prácticamente todos. Así es que es lo que se está destacando el día de hoy. Más sin embargo, es un buen avance. Hay que destacar que es un buen avance porque ya están dando los primeros pasos de algo que habían prometido, que es correr a aplicaciones de Android ahí en Windows 11. Nada, finalmente me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Nos veremos hasta la próxima. Master Tutors fuera. Y chao. ¡Suscríbete al canal!